¿Cuál fue la oportunidad de jugar al fútbol? Para algunos seré muy bueno jugando al fútbol, para el otro más o menos, para el otro seré un burro o un pecho frío, como dicen mucho. Es gracias a este club, entonces le voy a estar toda la vida agradecido. El único que me hizo temblar y me hizo llorar solo en mi casa fue cuando la gente salió a la calle. Hasta luego, culincha. Ellos me quieren y yo los voy a querer siempre. Ojalá que le haya dado alguna alegría, pero nunca voy a poder devolver todo lo que me dieron. Es una boludela lo que le voy a decir, pero la cancha boca es el jardín de mi casa. Yo soy Bote, en su sentimiento no puedo parar.